Soy como una roca, palabras que me tocan a rato y moñan De pronto me estaría, que quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano que el día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño ¿Cómo dices? Soy como un lamento, un lamento boliviano que el día empezó El amor idiota, siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Pero yo me pides en la cama Menos que antes Y yo te amaré por siempre